Bueno, ahora vamos a conocer todo lo que tiene que ver con arte y espectáculo. Para eso tenemos la experta de estos asuntos de arte y espectáculo, la editora de arte de Hoy Noticias, María Jiménez. Saludo María, buenas noches. Saludo María, buenas noches. La canción se llama Si te hubiera conocido antes y refleja muy bien las actitudes típicas del dominicano. Porque se graba incluso en un colmador y se escuchan las personas hablando y está el acento. Y pues es el gusto que tenemos nosotros los dominicanos. Pero déjenme contarles en específico de qué se trató la canción y las declaraciones que dio la bichota en cuanto a la misma. La artista colombiana Karol G incursionó en el merengue con su nuevo tema Si antes te hubiera conocido. El mismo que grabó el videoclip Semanas antes en San Pedro de Macorís. La bichota estrenó el viernes la canción que desde ya proclaman como el hit del verano y es una colaboración con Coca-Cola. Y ayer la interpretó por primera vez en vivo en su segundo concierto que tuvo en Londres. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta canción conmigo y no como amigos sino como otra cosa. Reza parte del coro del tema a que en momentos de publicarse esta nota tenía casi 150 mil reproducciones en YouTube. Contra solo 30 minutos en la plataforma. Con esta canción Karol G se une a artistas como Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rosalía y Manuel Turizo. Entre otros que se dejan seducir por el ritmo autótono de República Dominicana. Si antes te hubiera conocido habla sobre una persona con quien ella quería estar pero no puede porque tiene novia. El videoclip grabado en lo que parece ser un colmadón tiene imágenes del sector Miramar en San Pedro de Macorís. Y participan personas dominicanas además de la influencer colombiana Inesita de 88 años. RD es un país al que le debo mucho. Parte de mañana será bonita lo trabajé allá. Cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy allá. Así escribió Karol G en una publicación en su cuenta de Instagram con respecto a la canción. La colombiana también se pronunció con los dominicanos agradeciendo su amabilidad y también expresó que le gusta mucho la energía y los colores musicales de aquí y de nuestro país. Realmente es bonito ver como grandes artistas se suman a la ola de ir merengue. Así como ya mencioné anteriormente Manuel Turizo, Becky G y Maluma son algunos de los que grabaron música con respecto a nuestro tema. Y que bonito que se está volviendo algo más internacional y que la mayoría le da crédito a que es un género totalmente dominicano. La canción hasta el momento ha sido todo un éxito. Incluso el viernes, eso era 5 de la tarde, el día que se estrenó, ya tenía más de 2 millones de reproducciones. Y con el paso de los días ha seguido aumentando. Así que esperamos y le deseamos todo el éxito a Karol G. Ahora, yéndonos a un plano un poquito más dominicano, aquí en específico en la comunicación, resulta ser que el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos se pronunció y está buscando que se inicien a regular los programas radiales que se proyectan también en YouTube por el tema del uso incorrecto de la palabra. Este habla sobre el género o la nueva categoría que hay en la comunicación en la que se busca meterle al bloque, en la que los pseudo comunicadores y los comunicadores se expresan de manera muy agresiva con respecto a otras estrellas y a otros comunicadores. Déjenme decirles en específico que fueron las declaraciones de Joseph para el listing diario y lo que este busca hacer junto al gobierno dominicano para regular este tipo de contenido. El presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Joseph Bae, habló con el listing diario sobre la preocupación que siente la entidad debido al lenguaje utilizado en programas de YouTube. Bae se refirió específicamente a la reciente participación del sujeto en el canal de Arismen de Mayón, conocido mejor como Topo Point, donde el merenguero atacó a la presentadora venezolana María Villalobos con improperios irrepetibles. Aunque todavía no existe una jurisdicción y hay un anteproyecto de ley que va a tocar esos temas, la sociedad dominicana está muy preocupada por ese tipo de cosas que están pasando con esos insultos, sobre todo en un momento en que hay tantos feminicidios. Este tipo de violencia verbal a las mujeres es inadmisible, así explicó el funcionario. Bae se afirmó que la Comisión de Espectáculos trabaja para que el gobierno pueda intervenir en la regulación del contenido digital, ya que el mismo está logrando un impacto significativo en la sociedad. Se va a hacer todo lo que está en el alcance del Estado Dominicano. Las instituciones que tienen que ver con medios de comunicación, aunque todavía esas plataformas digitales no están reconocidas como medios, pero ya tienen incidencia en la sociedad. Así agregó Bae a la información. Bae se aclaró que aunque las personas lo etiqueten en ese tipo de videos o le hagan llegar las informaciones, normalmente él no tiene jurisdicción para hablar sobre estos casos o para referirse a ellos. Por eso le está pidiendo al gobierno dominicano que busque de alguna forma incluir a este tipo de programa entre los medios para poder regularlo. Realmente es triste ver cómo la comunicación se ha ido transformando en esta locura, porque esto es una locura en realidad. La forma en la que nos expresamos, nos referimos, no hay una forma de regular o de controlar esto. Y realmente las próximas generaciones lo que ven y lo que creen que es la comunicación es este enfrentamiento de meterle al bloque insultándonos entre todos. Es una locura. Esperemos que realmente se pueda regular y que esto ya vaya mejorando con el paso de los días. Y para terminar mi gente, vamos a hablar de los premios HIT que ya está casi a la vuelta de la esquina. Son el 11 de julio. Ahora, ¿qué ha llamado la atención y qué es bonito sobre estos premios? No solamente porque se celebran aquí en la República Dominicana, sino porque este año van a presentar un reencuentro muy bonito. Y es que Chino y Nacho van a regresar y se van a presentar. Como se vean, Chino y durante la pandemia del COVID se vio muy afectado de salud. Y con el paso de los años es que ha ido recobrando las fuerzas para cantar, bailar y estar frente al escenario. Se han estado subiendo algunos videoclips donde se ve al artista practicando para su puesto en escena en los premios HIT. Entonces, déjenme contarles con detalles algunas informaciones adicionales que tenemos sobre la premiación. Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana abre sus puertas desde el martes 8 de julio para ser el gran afición de los HIT Latin Music Awards. Que para este décimo aniversario presentará una edición para exaltar los momentos icónicos de la historia HIT. El escenario de la música latina vivirá una noche donde la alegría del Caribe Dominicano se vestirá de gala para ser testigo de uno de los reencuentros más esperados. El regreso de Chino y Nacho que después de 7 años unen nuevamente sus voces para interpretar los éxitos que mantienen presentes en la escena musical. Andas en mi cabeza, niña bonita, me voy enamorando, entre otros, son algunos de los HIT que vibrarán este 11 de julio en Punta Cana, República Dominicana, donde se reunirán grandes artistas y figuras del entretenimiento. La fiesta de los 10 años de los HIT Latin Music Awards estará conducida por queridas personalidades de América Latina como lo son la celebridad mexicana Wendy Guevara, la reconocida presentadora y actriz dominicana Carolina Aquino y el célebre, influencer, actor y comediante venezolano Marco. La antesala de esta celebración contará con el destacado presentador y periodista de entretenimiento, Moisés Alcé, y la actriz y comunicadora de radio y televisión, Gaby de Sangres, quienes serán los encargados de presentar la alfombra de esta versión especial. Las votaciones para estos premios iniciarán el primero de julio, así que si tú quieres que tus artistas ganen, pues, inicia a votar. Realmente son unos premios muy bonitos, yo siento que son bien representativos en lo que es la cultura latina, y qué bonito que se le va a hacer, pues, este encuentro como este momento especial a China y Nacho. Le deseamos lo mejor a los artistas, y ya estamos ansiosos por que lleguen los HIT este 11 de julio. Y, pues, nada, mi gente, los dejo aquí en Hoy Noticias con Oneida Domínguez. Bien, con la participación de María, nosotros ponemos punto y final ya a este contenido de Hoy Noticias. Nosotros aconsejándole y recomendándole que se quede en sintonía con la programación de este canal. Usted y nosotros tenemos un encuentro la próxima semana, mucho contenido, así es que no se pierdan. Nos reencontraremos el próximo domingo. Pasen todos y todas buen fin de semana. Buenas noches. 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 Buenas noches.